Fue una sesión especial, producto de un acuerdo que hicimos con todos los bloques parlamentarios. Firmamos un decreto que convalida esta sesión de carácter virtual para que los actos que allí se aprobaron tengan validez legal. Y debo decir con una gran satisfacción que por una amplia mayoría todos los acuerdos fueron aprobados. Han aprobado la emergencia sanitaria, ¿qué alcances tiene? Bueno, la emergencia sanitaria es una ratificación del decreto que había firmado el Intendente que a su vez adhiere a lo que suscribió el gobierno nacional y el gobierno provincial en materia y en tanto y en cuanto que en esta pandemia todos hemos modificado nuestra conducta, nuestro ritmo de vida y la municipalidad tiene que priorizar servicios, tomar decisiones y necesita el respaldo de una ordenanza para poder hacerlo. Por unanimidad, el Consejo Deliberante en sesión virtual aprobó el uso obligatorio de tapabocas o barbijos caseros en la ciudad. Desde esta medianoche se exigirá la utilización en el transporte público y a partir del lunes en la vía pública solo para quienes estén autorizados a circular en el marco del aislamiento. Esta ordenanza va a entrar en vigencia a partir de las 12 de la noche del día de hoy a través de una resolución que también ha sacado la Secretaría de Movilidad Urbana que establece que tanto en el transporte público de pasajeros, ya sea taxis, remis, colectivos, autos de alquiler, se establece ya a partir de hoy a las 12 el uso obligatorio de esta medida. ¿Y en la vía pública? Hoy lo hablábamos con el viceintendente, se supone que si uno está en la vía pública es porque va a hacer un trámite o va al supermercado o va al banco o va a un centro de salud y para ir a estos establecimientos la ordenanza establece que tiene que ser obligatorio el uso de tapabocas. Un tapabocas, como lo dice también la ordenanza, es un artefacto confeccionado de forma casera que tape nariz, boca y mentón. Yo he traído algunos ejemplos para mostrarles, por ejemplo, este es un tapabocas, como pueden ver acá, este está confeccionado con friselina, este es otro tapabocas que nos han acercado y nos han donado, en el cual también tenemos la aplicación de vecino salud, como lo pueden ver. Estos son modelos de tapabocas, ¿no es cierto? Esta ordenanza pretende también que sugiramos de alguna manera la 90 de barbijo quirúrgico y tipo N95 para dejarlos para el personal de salud. ¿Tiene que ser un tapabocas con confección propiamente dicha o puede ser algún pañuelo que habitualmente se usa en el cuello, alguna bufanda? Bueno, como te dije, hay muchos tutoriales, de hecho el municipio tiene uno en donde seña confeccionar con una tela doble, con dos bandas elásticas en el centro, un papel absorbente en el medio y eso se coloca. Claro, es decir que recomiendan la confección. Lo pueden hacer con un pañuelo, lo pueden doblar y ubicar. Lo importante es que tape nariz, boca y mentón. ¿Qué ocurre con la circulación vehicular? ¿Quién maneja o va adentro de un auto particular? Quien sale de su hogar, vuelvo a reiterar, es porque está haciendo algún trámite, o sea ir al supermercado o a un banco, digamos, y es necesario que salga ya protegido. Por supuesto que si va solo en el auto, está bien, digamos, es importante que lo use, pero no va a ser una de las medidas que vamos a tomar al sancionar. Las sanciones que tenemos previstas son la capacitación y tareas de voluntariado, que van a hacer mucha falta seguramente en los próximos meses.